¿Sabías que los humanos nos sentimos más traídos por los cachorros de perro cuando tienen ocho semanas? Esto coincide con el destete, momento en que aumenta la tasa de mortalidad de la especie. Hoy voy a compartir contigo los tres motivos por los que amas profundamente a tu cachorro. Hola, soy Manuel de Canine Series Barcelona, psicólogo coach y adiestrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. ¡Vamos! Una investigación del Departamento de Psicología de una universidad en Florida revela las siguientes razones evolutivas por las que amamos profundamente a nuestros cachorros. La primera razón es que el hecho de que los cachorros sean abandonados por su madre después del destete alrededor de las ocho semanas de vida, motiva a los humanos a cuidar de estos en esta etapa tan crítica. Acción que, por supuesto, incrementa la tasa de supervivencia. La segunda razón es que los cachorros a los dos meses comparten rasgos muy similares a los de los bebés humanos. Estos son ojos grandes, nariz chata, frente abultada y mentón pequeño. Esto hace que los juzguemos con el mismo criterio que a los bebés de nuestra especie. Y, por supuesto, que se nos despierte un instinto de protección y de cuidado hacia ellos. El tercer motivo es que cuando vemos a un cachorro se activan los mismos centros de placer en nuestro cerebro que cuando nos enamoramos, practicamos sexo o comemos una comida deliciosa. Nuestro cerebro libera grandes cantidades de oxitocina, dopamina y endorfina. Estas hormonas son responsables de la sensación de bienestar y de placer. Solo con mirar a un cachorro nuestros niveles de oxitocina, la hormona llamada del amor, aumenta. Esta hormona está implicada en comportamientos relacionados con el altruismo, la generosidad, la empatía, la compasión y la reducción del estrés. Además, es responsable del fortalecimiento del vínculo afectivo. Yo, sin lugar a dudas, me identifico con el tercer motivo. El hecho de ver un cachorro me hace sentirme muy relajado. ¿Y tú? ¿Con qué motivo te identificas? Déjamelo abajo en los comentarios. Me gustará saberlo. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te notifique sobre mis próximos vídeos de adiestramiento y educación canina. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!